dimensión económica del desarrollo sustentable el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras ¿qué es la economía? la economía es una ciencia social, política y administrativa que estudia la forma de administrar los recursos y los recursos disponibles para satisfacer necesidades humanas la economía sustentable es la unión de ambos términos es decir, es la disposición de los recursos en las generaciones presentes sin afectar los recursos de las generaciones futuras económicamente hablando la sustentabilidad se basa en tres conceptos o dimensiones, en la dimensión de sociedad, economía y medio ambiente las tres dimensiones van de la mano sin embargo, las más relacionadas son las del medio ambiente y la economía que son en las que nos vamos a enfocar ahorita la relación entre la economía y la sustentabilidad esto es que la economía y la sustentabilidad van de una estrecha relación ya que para que la economía tenga recursos se ve limitada por los recursos que le dé el medio ambiente es literalmente que las personas gocen de la economía lo más que puedan sin afectar las economías futuras tenemos varias estrategias para optimizar esta dimensión que es prevenir la pulición y minimizar la producción de residuos la manufactura basada en el reciclaje, eficiencia energética energías renovables y las compañías con responsabilidad social y desarrollo tecnológico ambiental en resumen, la dimensión económica es reducir los niveles de desperdicio utilizar recursos financieros para desarrollar tecnologías más limpias generar políticas para que todas las personas tengan acceso a los mismos recursos combatir la pobreza y mejorar el acceso a la tierra, la educación y servicios sociales el desarrollo estable en México y su dimensión económica el desarrollo sostenible en México es un compromiso que desde los países avanzados como los rezagados consideran prioritario unas claves para que México sea un país sustentable junto con las demás naciones es el uso responsable y eficiente de recursos, principalmente el agua uso de energías verdes y tecnologías limpias protección de comunidades regionales y de la biodiversidad el reciclaje, la reparación de daños al medio ambiente el mejorar la calidad de vida de la sociedad y el retomar, impulsar y proteger el campo las leyes que conforman la legislación ambiental en México son la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente la ley de aguas nacionales la ley de desarrollo forestal sustentable ley general de vida silvestre ley de desarrollo rural sustentable la ley para la prevención y gestión integral de residuos otras leyes son la ley de la biodiversidad de organismos genéticamente modificados la ley de productos orgánicos la ley de pesca y acuacultura sustentables la ley de promoción y desarrollo de bioenergéticos la ley federal de responsabilidad ambiental y la ley general del cambio climático estos compran leyes y reglamentos que se derivan de las diferentes normas de la NOM y la NMX que estas hablaremos más adelante de ahí surgen los acuerdos, decretos y así sucesivamente siguiendo la cadena terminando en los bandos municipales estos tienen un rumbo ambiental en el agua, suelo, aire y tierra bueno, el marco normativo o los instrumentos legales para regular la materia ambiental en México son la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos los tratados y convenios internacionales en los que participan las leyes generales, federales y reglamentos las normas oficiales mexicanas, la NOM como lo mencionamos anteriormente al igual que las normas mexicanas NMX que son decretos y acuerdos, constituciones estatales, leyes estatales y bandos municipales dentro de los tratados internacionales en los que participa México encontramos el convenio sobre pueblos indígenas y tribales en 1989 la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en 1994 y el protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático esta última ya la podemos haber visto en la línea del tiempo que hicimos anteriormente muchas gracias por su atención gracias por su atención